¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estamos siguiendo el video, o la sucesión de videos, de cómo montar culo de pato en nuestras moscas. Son distintas técnicas que les puede servir para lograr mejor imitaciones o lograr el efecto que andan buscando. El culo de pato tiene bastantes características buenas. Pueden revisar otros videos. Voy a dejar el link aquí en la descripción del video. Si no están suscritos al canal, suscríbanse. Además, en el canal, si hacen clic, hay listas de reproducción donde están atados de moscas. Y todo lo que estamos viendo aquí está en la lista de reproducción de atados de moscas. Para continuar con esta serie, entonces, tengo en la prensa Morsa Otorno, un anzuelo Full in Me, el Jig Force, el 51-25, el número 20. Pueden utilizar uno más grande, uno más chico, pueden utilizar en realidad cualquiera, por lo que quieran, que les permita poner bolas de tunsteno. Estoy utilizando bolas de tunsteno color plata, ranuradas, que compré en la tienda Urruzuno. En Chile pueden pillar en Chile Pesca Mosca. Hay unos que tienen que son súper especial o algo así, no recuerdo. Esos son los que yo compraba en Chile. Muy buenos. Y en Urruzuno también. No son caros, son buenos. No estoy diciendo que en otros lados sean malos. Estoy diciendo que la experiencia que tengo hasta el momento en los lugares que he comprado. Vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo en los montajes de CDC para ninfas, con la diferencia que acá, como les comenté hace un ratito, es una manera de montar el CDC en una ninfa que a mí no se me hubiera ocurrido, pero que genera un efecto bastante bueno e interesante. Bien, vamos entonces con el montaje. Ya fijé la bola, utilizo cercos de culo de pato, cercos son colas. Estoy tratando de acostumbrarme a hablar como hablan los españoles, para que me entiendan mejor. Utilizo de largo el mismo largo. Muchas gracias al amigo Butterfly que estos cercos me los regaló. Él cría gallos de león. Vive en león, me refiero a que vive en león en la provincia de león, él vive en Zamora para ser exacto. Entonces, antes de montar el dooming voy a poner un alambre de cobre que lo saqué de un hilo de cobre de casa. Hay muchas veces que el hilo de cobre en casa no es tan buena solución versus comprar uno y pagar mucho, mucho más por el metro. Con la diferencia que, claro, que cuando uno compra y paga por mucho más por metro, el cobre que uno compra viene revestido. Este cobre de los alambres, que no son bobinas, sino que son alambres de electricidad, tienen la desventaja que no vienen recubiertos, por lo tanto se oxidan fácil y el color cobre se termina transformando en color verde después cuando se oxida. Es un trato que les quería pasar, no más porque hay gente que reclama por todo y dice por quién es uno y por qué el otro y por quién es más caro. Bueno, ahí está la razón. Por quién es más caro los UTC o las marcas más conocidas. Por eso, por el recubrimiento que evita que se oxida. Bueno, ponemos oreja de liebre. Pueden colocar nuevamente lo que quieran. Como doing. Me faltó un poquito. Así que relleno. Ya voy a hacer un nudo para no perder el trabajo. No es necesario hacerlo. Y aquí brinco el conejo para que me dure más la mosca en acción de pesca. Corto el cobro girándolo y aquí es la técnica que les quería mostrar. Es una técnica que a mí me pareció bastante extraña, pero es muy similar al montaje de un ala en una mosca seca, con la diferencia que aquí basta usar solo una pluma. Lo que hay que hacer es tomar la pluma, eliminar las fibras de más abajo. Todas estas fibras que se eliminan las pueden guardar después de hacer dubbing. Nuevamente recordarles que las características de esta pluma hacen que el dubbing hecho con esta pluma atrape más micro burbujas de aire y emite mejor la separación del adulto del exoesqueleto cuando la nifra está emergiendo. Corto la punta y peino las fibras hacia adelante como si fuera a montar un ala, pero en vez de montar un ala se monta aquí sobre la espalda de la mosca. Es importante cortar el raquis porque el raquis es muy rígido y aquí lo que queremos es aprovechar la flexibilidad de las barbas de la pluma para que imiten vida. Entonces aquí doy dos vueltas con el hilo para que no quede tan apretado y así ajustar el largo del ala, entre comillas, que estoy poniendo. No quiero que sea muy larga ni que se confunda con la cola, pero tampoco quiero que sea muy corta para que sí se mueva con vida. Así que más o menos del largo, un poquito menos que saliendo de la cola para atrás, un poquito menos, ahí. Aquí hay que firmar bien porque las fibras, yo al cortar y como no ver raquis, tienden a salirse muy fácil si es que uno las amarra muy mal. Aquí sí voy a agregar un poquito de dubin adicional para esconder el hilo café antes de terminar. Agregamos cianoquilato y queda. Esta técnica la mostré en una mosca que ya apareció en el canal, voy a dejar un link acá en la descripción del video. Que se utiliza con otros materiales, pero la idea es la misma y es genial. Anda muy bien y les puede dar muy buenos resultados en las distintas aguas que pescan cerca de Bogán. Esto es más o menos lo que tenía pensado para mostrar cómo montar CDC en NINFA. Y estas mismas técnicas las pueden extrapolar para emergentes, incluso para streamers. Así que espero que esta serie les haya gustado, si les gustó denle un like, compártanle un video. No olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.